Mañana es el desahucio, mañana va a estar aquí a las 9 y media la policía, van a venir al juzgado, van a poner todos los medios para que les entregamos las llaves y para que esto quede vacío, no haya ni personas ni los animales que han sido rescatados y algunos ya han ocho años viviendo en esta finca y os voy a decir, os voy a decir una cosa, que por muchas trabas que nos pongan, por mucho que intenten destruirnos, el amor siempre gana al odio, siempre gana al odio, estamos haciendo lo que estamos haciendo, hemos sacado de los animales aquí, yo personalmente estoy con el corazón roto, estoy muy triste por todo lo que está pasando, estoy triste sobre todo por la situación de los animales, porque a mí personalmente me da igual, yo me puedo apañar, nunca me va a faltar un plato y comida, ni un sitio donde dormir, estoy triste por ellos, pero os digo una cosa, que todo el aluvión de generosidad que hemos recibido, todas las personas que nos habéis escrito, que habéis hecho un donativo, las voluntarias que nos han traído comida, que han traído comida para los animales después de que se destruyera el puente, que, o sea, todo eso tan bonito que nos habéis transmitido y que es lo que nos da fuerzas para resurgir, como el ave fénix, y ahora mismo estoy muy segura que gracias a este odio que tienen algunas personas a los animales, gracias a este odio que tienen algunas personas, a las personas que ayudamos a los animales, vamos a resurgir con más fuerza y lo vamos a hacer mejor y nos vamos a trasladar a un sitio que va a ser su paraíso y nunca más, nunca más vais a poner en peligro la vida de estos animales y vamos a seguir luchando con las cosas más claras, porque este es el mundo que tenemos, pero os digo una cosa, la gente que tiene un gran corazón es cada vez más personas, más y más personas, y esto se va a convertir en un movimiento que no vais a poder parar nunca. Os doy las gracias inmensas de corazón, a muchos nunca os voy a ver la cara, no sé quiénes sois, no os conozco, pero estáis detrás apoyándonos y es todo lo que necesitamos saber, toda la solidaridad, toda la generosidad. ¡Gracias!